Hola a todos, soy Jim Staley con Ministerio de Pasión por la Verdad y en primer lugar, Shabbat Shalom. Y en segundo lugar, espero que todos y cada uno de ustedes hayan tenido un gran Sukkot, fiesta de los tabernáculos como nosotros. Celebrando por primera vez a nivel internacional con más de 500 personas de todo el mundo, fue una gran experiencia que nos cambió la vida. Y no podemos esperar para el próximo año con seguridad. Si no tuviste la oportunidad de venir este año, oro para que tengas la oportunidad de ir el próximo año. Con eso en mente, antes de entrar en el mensaje de hoy, que viene directamente de Sukkot, uno de los mensajes que hice antes de la sesión de adoración, quería tomar un tiempo y animar a todos y cada uno de ustedes a orar por la nación de Israel, al pueblo judío. Las fuerzas de defensa de Israel avanzan hacia Gaza mientras hablamos. Y sin duda eso le dará valentía a sus enemigos para que sientan que ahora tienen una nueva razón para atacar a Israel. Así que existe una gran posibilidad de que esto siga escalando. Queremos asegurarnos de que oramos para que Dios ponga restricciones a esto. Realmente no queremos que esto se intensifique más de lo que ya lo ha hecho. Fácilmente podría salirse de control. Y ciertamente creo que estamos entrando en un lugar donde, dependiendo del resultado de esta guerra, podría fácilmente establecer las bases para la guerra de Ezequiel, capítulo 38 y 39. No estamos allí todavía, pero podría fácilmente establecerse en los próximos años. Así que oremos por el pueblo judío. Esto no será nada fácil. Tengo amigos allí en Judea, Samaria y Jerusalén. Y todos ellos están muy nerviosos por lo que pueda pasar. Especialmente con todas las protestas que se están trasladando desde Cisjordania a Judea y Samaria. Así que oremos por ellos y además solo quería animarlos a escuchar atentamente a este mensaje que estoy a punto de dar. Esto es solo un breve mensaje que el Señor dio dirigido por el Espíritu mientras comenzábamos el servicio una noche en Sukkot. Y sentí que realmente era necesario para esta semana en particular. Así que pídele al Espíritu Santo que saque de ella lo que necesitas oír. Va a cubrir muchas cosas diferentes, pero el tema fundamental del mensaje es salir de tu propia construcción espiritual y entrar en el círculo de Dios. A Moisés se le pidió que entraran en un círculo cuando se encontró con Dios. Los israelitas rodearon Jericó en forma de círculo. Todo el universo está construido alrededor del círculo y creo que Dios está pidiendo que su pueblo entre en su círculo y entre en su destino. Así, sin más preámbulos, voy a comenzar orando por Israel y por ustedes en este día para que escuchen lo que el Padre quiere que escuchen. Así que Dios, gracias por el moderno estado de Israel y por lo que estás haciendo allí para cumplir gran parte de la profecía que está por venir. Toda la Biblia está centrada y gira en torno a tu nación, Israel, la tierra que está allí. Y Dios, la gente que está en esa tierra es parte del pacto con Abraham, que es incondicional y está apartado para ellos sin importar su propia teología. Porque tú has apartado esa tierra y tú dijiste que ellos la poseerían hasta que tú vinieras. Por eso, Padre, oramos por ellos, oramos por todos y cada una de las familias, oramos por cada familia, Señor, que tienen seres queridos que son rehenes en este momento. Oramos para que sean liberados a salvo. Dios, te agradecemos que no solo vas a volver por una novia sin manchas, Señor, sino que quieres volver y quieres mostrarte como rey de reyes y señor de señores. Te pedimos que hagas eso, Señor, hazlo ahora, dándole sabiduría y entendimiento y discernimiento a los generales de las FDI, a la gente que está allí. Dios, te pedimos que esta guerra no se intensifique en este momento, que nos des más tiempo para hacer llegar este mensaje a todo el mundo. Hay tanta gente que necesita conocer el nombre de Yeshua. Dios, te pido que abras los corazones de la gente que está escuchando este mensaje y te pido que les hables. Amén. Muy bien, mis amigos, que tengan un día fantástico y de mi familia la suya. Como pueden ver, estamos acampando en este momento, buscando un poco de tiempo libre después de la locura de Sukkot, tratando de regresar nuestras mentes al lugar donde necesitan estar. Así que oro para que Dios te bendiga y te guarde, haga brillar su rostro sobre ti, que alce su rostro sobre ti y te dé shalom. Nos alegramos de que estés aquí en persona, nos alegramos de que nos acompañes de todas partes del mundo. Sabemos que estás listo para el Espíritu de Dios y para aquellos que están en línea y los que están aquí con nosotros. Quiero avisarles y les estoy declarando ahora mismo. Dios va a hacer algo esta noche. ¿Pueden decir amén? He estado sintiendo algo todo el día y cuando el enemigo se mueve. Escucha, mi sermón empieza ahora mismo. Cuando el enemigo se mueve, esa es nuestra indicación y esa es la manera de Dios para decir, estoy a punto de retumbar. Y estoy enviando al enemigo para probarte, para ver si estás calificado para recibir lo que estoy a punto de darte. Así que voy a empezar toda esta noche con una historia de Números capítulo 16, donde los israelitas enviaron a los espías a través del río. ¿Cuántos conocen esta historia? Diez tribus regresaron y dijeron, no puedo hacer esto. Dos tribus regresaron y dijeron, ellos no son nada, podemos hacerlo. ¿Qué no prestaron atención en el monte Sinaí cuando el espectáculo comenzó? Los gigantes están ahí en tu vida solo para probarte para tu promoción. Ese es su propósito. O calificas para esa prueba o serás descalificado. Y esta es la parte triste. Cuando no calificas o pasas tu prueba, nunca sabrás la bendición que pudiste haber recibido. Y así esta noche, hoy, el Padre ha comenzado el proceso de prueba. Él nos está indicando a través de esa prueba, estoy a punto de hacer algo fantástico. Y he pasado por suficiente en mi vida para saber esto. Que cuando Satanás ataca y estamos bajo la jurisdicción del rey, eso significa que mi rey le abrió la puerta. Y eso es algo bueno cuando empiezas a tener mentalidad del reino de que el enemigo no tiene poder sobre ti. Cuando tienes la mentalidad del reino de que el enemigo no tiene jurisdicción sobre ti que tú no le des. Y cuando tienes la mentalidad del reino de que si él aparece en tu casa, alguien le dio las llaves. Y si tú no lo hiciste a través de pecado en tu vida o con algo que le dio jurisdicción en tu pasado, Dios mismo dijo, ve y tienta a mi siervo Job porque tengo mucha confianza en él. Y voy a usarte para bendecirlo el doble. Así que la próxima vez que el enemigo te ataque, la próxima vez que el enemigo te castigue, la próxima vez que el enemigo te tiente, escúchame, es porque Dios cree en ti. Una vez que entiendes las reglas de combate de la guerra, mirarás cada cosa que suceda en tu vida de manera diferente. ¿Cuántas veces Craig y cuántas veces RJ les ha hablado en este escenario por una razón, diciéndote, tienes un compartimiento por aquí, tienes uno por acá. Ahora, como ves las cosas, determina el compartimiento en donde lo pones. Y el compartimiento en el que lo estás poniendo es como unos anteojos que te pones. Todo se colorea por ese lente. ¿Tiene sentido? Te estoy preparando para un poderoso despertar esta noche. Para aquellos de ustedes que están aquí, serán preparados. Para aquellos que vienen tarde, oraremos para que lo capten en el camino. Pero esto es lo que necesitan captar. Necesitan entender que para poder aceptar y recibir una impartición poderosa de Dios, que es la bendición del Padre Celestial, primero deben saber cómo es que bendice. Verán, algunos de ustedes están esperando que Dios ponga su mano derecha de autoridad sobre ustedes. Pero cuando Él cruza sus manos, dicen, No, Padre, así no es como funciona. ¿Entiendes lo que digo? Jacob tomó sus manos, las cruzó sobre Efraín y Manasés. José dijo, Papá, así no es como funciona. Papá sabía exactamente lo que estaba haciendo. Tenemos que confiar en nuestro Padre Celestial, que cuando sus manos están cruzadas, es solo desde nuestra perspectiva. No, nosotros teníamos los niños del lado equivocado. Desde la perspectiva del Padre, Él sabe exactamente lo que está haciendo. ¿Me oyes? El Padre está en el negocio de bendecirte. Él es un buen, buen Padre. Desea que crezcas exponencialmente. Pero no entendemos la fórmula. No entendemos cómo trabaja Él. Así que solo se nos dice, lee tu Biblia, vamos, dilo conmigo. Ora. ¿Y cuál es la última? Ve a la iglesia. ¿Cierto? ¿Qué dijeron ustedes? Ah, esa es buena, esa es buena. Yo no me aprendí esa. Solo lee tu Biblia, ora y ve a la iglesia. Pero mira, mi Biblia habla diferente. ¿Dónde dice en la Biblia de leer la Biblia, orar y ir a la iglesia? Y no estoy diciendo que no sean cosas buenas, son grandiosas y necesarias. Pero cuando leo mi Biblia, veo un montón de gente que va por la vida, pasando por muchas cosas difíciles. ¿Puedes identificarte con eso? En la vida pasan cosas. Y cuando lees desde el principio hasta el final del libro, lo que descubres es gente luchando por sobrevivir y servir a un Dios y a una familia al mismo tiempo. Así que él puso todas estas historias ahí, ¿sabes para qué? Él no las puso ahí para que pudiéramos hacer libros para colorear para nuestros niños los domingos. Él puso todas estas historias en la Biblia porque estas eran personas reales en tiempo real, experimentando sentimientos y emociones reales al tratar de navegar y hacer malabares con la realidad. Y Dios dijo, no voy a ser como los otros dioses de Egipto. Donde no te digo, ¿por qué eres bendecido o por qué eres maldecido? Verás, todos los magos de Egipto, ¿sabes cuál era el problema? El problema con ellos era que nunca supieron que estaba creando bendiciones o maldiciones. Necesitas conocer la cultura de lo que voy a decirte porque va a poner a Yahvé en un plano totalmente diferente. El creador del universo por primera vez en la historia se muestra y se define a sí mismo como el yo soy. Y dice, no solo soy todas las cosas y creé todas las cosas y seré todas las cosas a los que creen que yo soy. Pero quiero que sepas que así es como me complaces, así es como serás bendecido, así es como traes maldición. Verás, Satanás, que sabe cómo funciona todo el reino celestial, él no solo experimentó el poder de Dios, sino que experimentó la ira de Dios. Así que engañó a su gente, a Dan y Eva. Desde el principio, el plan de Satanás es solo hablarte al oído y decirte, Dios realmente no quiso decir eso. Realmente no vas a morir. Y ha estado usando ese truco desde entonces, porque la ley de Dios no es mala, no es esclavitud, que nunca lo sea. Pablo mismo dijo en Romanos capítulo 6, versículo 1, solo porque la fe vino, porque Jesús vino, esto hace nula la ley de Dios, porque algunas personas creían eso. Y él dijo que nunca sea. Nosotros guardamos la ley aún más, pero lo hacemos bajo el entendimiento del espíritu del Dios viviente a través de su hijo, el sumo sacerdote de Melquisedec, Yeshua, el Mesías. Escucha, desde el principio, el hombre tuvo problemas. A Dan y Eva viven ahora mismo en una comunidad cerrada preparándose para la resurrección. Porque cuando lleguemos allí, ellos saben que vamos a tener un montón de preguntas sobre lo que hicieron. Pero Dios vio el problema y comenzó a darnos la respuesta. Verás, a Dan y Eva pecaron y él podría haber dejado todo eso, pero no lo hizo. La maldición comenzó ¿dónde? En el momento de la primera mordida. Proféticamente nos muestra el símbolo de lo que sucede cuando pecamos. Una maldición entrará en tu vida por la primera mordida. Hombres a la primera mirada. Todo sucede en el momento del primer paso. Así que Dios dijo, esto es lo que voy a hacer. Voy a enviar profetas a profetizar. Arrepiéntanse. Vuélvanse. Vuelvan a la ley. Porque te lo dije en el monte Sinaí. Puse delante de ti bendiciones y maldiciones. Bendiciones y guardas mis mandamientos. Maldiciones y no lo haces. Y por primera vez en la historia universal de la tierra, un dios dio un libro de reglas de cómo complacerlo y bendecirte al mismo tiempo. Y dijo, así es como funciona. Bendiciones y maldiciones. Tú puedes elegir. Verás, nosotros podemos escoger y sabemos exactamente cuáles son las reglas. Quizá puede que haya confusión acerca de cómo aplicar esas reglas. Pero primera de Juan capítulo 5 al 1 al 3 dice, estos son los que aman a Dios. Los que guardan sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Y lo que vine hoy a hacer ahora mismo es que voy a romper los límites que tú le pones a Dios sobre entender sus mandamientos. Porque cuando yo digo mandamientos, tú estás pensando en tablas de piedra. Pero ahora mismo el Espíritu Santo, la palabra rema que está poniendo en mi corazón es tan fuerte que no puedo ni empezar. Si ellos llegan a tocar y adorar esta noche será un milagro. Porque estoy tan encendido dentro de mí. Porque Dios quiere que sepas. Dios quiere que sepas. Que Él no está restringido por dos tablas de piedra. La ley solo existe por una sola palabra llamada pecado. No había intención de que hubiera ley. Oh, ya sé que acabo de pisar los círculos teológicos de alguien. Y puedes ofenderte. Seguridad, cierran las puertas por favor. A Dios no le interesa cómo lo defines. ¿Lo sabías? Queremos definirlo como Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Cómo nos atrevemos a definir a Dios, el infinito creador eterno, cuando solo somos seres humanos finitos que usamos menos del 10% de nuestro cerebro y queremos definirlo y meterlo en un credo teológico? Él es Espíritu, Él es luz, Él es amor. Y el término más grande en este planeta, con el papel más alto de amor y autoridad y luz, es el de un Padre. Así que Él se revela a sí mismo como un Padre. Es la palabra más elevada que tenemos en nuestro lenguaje para entender cómo sería un Dios que nos ama. ¿Entiendes eso? Dios no cabe en tu caja. Así es que cuando decimos mandamientos, el Espíritu Santo me dice incluso ahora. ¿No entienden que cuando puse una historia en la Biblia, cuando permití que la historia se desarrollara por sí misma y puse la historia de José allí, no era una historia? Era un mitzvah. Una buena acción. Era un mandamiento. Fue un decreto. ¿Estaba escrito en piedra? No. Pero Dios lo decretó y se convirtió en uno. Cuando lees el Tanaj, el Antiguo Testamento, las Escrituras Hebreas, lo que descubres, lo que encuentras, es un montón de historias que nos gustaría saltarnos. ¿Cuál es tu libro favorito? Nadie dice Levítico. Pero puedo asegurarte desde la perspectiva de Dios, su corazón es si mi pueblo se humilla y orara, si entendieran que mis mandamientos son todo mi corazón. Es mi corazón lo que yo dispuse. Mi pueblo se humillaría y oraría y buscaría mi rostro y mi pueblo, el mensaje que Dios tiene en este momento para todos los que están llegando a una comprensión más profunda de las raíces cristianas de su fe, dice, ¡Deja de buscar mis mandamientos y busca mi rostro! ¡Los mandamientos no te guiarán a mí! Si así fuera, mi hijo no habría volteado las mesas y reprendido a los fariseos de barba larga en su cara. Los mandamientos son los carriles de guía, no son la carretera en sí. Nadie que haya conducido por una baranda ha aterrizado fuera de otra cosa que no sea una zanja. Te pasas el tiempo intentando descifrar el calendario de Dios escondido místicamente a propósito. Harás girar tus ruedas en el lodo y nunca crecerás en el resplandor a la luz de la ionósfera de tu propia vida espiritual. Verás, crecer más cerca del hijo no es lo mismo que comprender. A Moisés se le dijo, ¡Levanta tu callado! ¿Crees que él dijo, Señor, esto no tiene mucho sentido en este momento? Moisés fue elegido porque era un hombre manso en quien Dios podía confiar. Era solo un soldado que creció en un palacio y entendía la autoridad. Y Dios, la primera vez que Yahvé se presentó a Moshe, ¿cuáles fueron las instrucciones? Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Lo primero que Moisés aprendió acerca de este nuevo Dios fue que Dios dice, hay lugares y cosas que son santos y otros profanos. Y Moisés, te he llamado a este círculo, el círculo santo, el círculo apartado. No vuelvas atrás, no vuelvas a Egipto. No mires atrás a los 40 años se han ido y estás parado en tu destino ahora mismo. ¿Ves? Lo primero que Yahvé hizo no fue darle mandamientos a Moisés. Lo primero que hizo fue apartarlo. La Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. En el hebreo literalmente significa ser apartado. Como Yahvé es apartado. Y cuando tú escuchas, oh cielos, esto va a ser una larga noche. Cuando Dios dice en el Nuevo Testamento, sé santo porque yo soy santo. Él está diciendo, tú eres Moisés. Eres Moisés para tu generación. Eres Moisés para tu familia. Y te estoy llamando a mi círculo. Y en mi círculo hay una hoguera eterna. Nunca pasarás frío. Nunca pasarás vergüenza. No te enfermarás del espíritu. Tu cuerpo se desmoronará. Puedes darle gracias al abuelo Adán por eso. Pero tu espíritu nunca pasará hambre. Nunca tendrás sed. Caminarás y no te desgastarás. Correrás y no te desfallecerás. Y volarás con alas de águila. Y Dios dice, esto no es una metáfora. Lo digo en serio. Dale al Señor una ofrenda de alabanza. Esto apenas comienza, señoras y señores. El poder de Dios va a caer en este lugar. Vas a experimentar el poder como nunca lo has experimentado en tu vida. Tienes que quererlo. Tienes que poner tu cerebro a un lado. Tienes que poner tu mente a un lado. Tienes que decir, ya me cansé de tratar de entender las cosas. Voy a adorar al rey. Voy a abrir mi corazón. Escúchenme. Hay una palabra para alguien que está escuchando. Hay una persona. Escúcheme. Calma por un minuto. Necesito que escuches esto. Para alguien está recibiendo una palabra de Dios en este momento. Es por más de uno. Hay gente en este lugar ahora mismo muy, muy analíticos. Yo soy uno de ellos. Que piensan en procesos. Que piensan en directorios. Pero Dios dice, categorías. Estoy viendo cajas. Estoy viendo al Espíritu Santo tomar su pie y romper esas cajas. Él dice que no quiere que pienses en cajas, categorías. Dice que quiere que si eres introvertido, seas extrovertido esta noche. Si eres extrovertido, hace una introspección en él. Dios está buscando hombres, mujeres y niños que rompan el molde de lo que la humanidad dice que es la relación con Dios. Por dos mil años, la iglesia nos ha dicho que así es como se ve Dios. Se parece a este credo. Se parece a esta doctrina. No uses estos pantalones. Recoge tu cabello. Ponle un moño. Haz esto. Haz aquello. Dios dice, estoy buscando gente santa. Apartada en un círculo delante de esa hoguera. Escuchando mi voz. Mis amigos, cuando esto suceda, cuando esto suceda, ven este humo. Será de verdad. Será la nube de gloria en tu vida. Nunca retrocederás. Nunca serás desamparado. Mira, las promesas de Dios son condiciones en muchos aspectos. Dios dice, las bendiciones y maldiciones dependen de ti. Tú los eliges. Moisés, levanta tu vara. Si no hubiera levantado la vara, ni una sola persona en esta sala existiría hoy. El futuro de billones y billones y billones de personas estaban en las manos de un hombre caminando en un círculo y eligiendo levantar la vara en el tiempo y el momento correcto. Escuchando al Dios correcto no tenía ningún sentido. Dos millones y medio de personas detrás de él y pensó, esto es un momento crucial, Dios. Estoy orando para que aparezcas. No tenía idea. No son dos millones y medio de personas, Moisés. Son doscientos billones de personas detrás de ti. Hazlo bien. Este es tu momento, tu círculo. Si eres muy analítico, rompe ese molde, amigo mío. Si no eres de los que levanta las manos, será mejor que levantes tus manos porque Dios está en el proceso de chocar esos cinco a todos los que levanten su mano. El Espíritu Santo va a volarte la cabeza esta noche. Él va a romper y quiero decir literalmente, el Espíritu Santo dice, quiero volar tu mente. Quiero soplar en tu mente porque tus caminos no son mis caminos. Lo que es importante para ti, lo que Dios está diciendo es que esto fue solo la introducción. Dios dice esto. Yo amo el hecho de que toda mi gente, que son llamados por mi nombre, están empezando a mirar más allá del protestantismo, del catolicismo, de la iglesia romana del segundo siglo, mirando al primer siglo. Dios dice, me encanta eso. Me encanta que estés buscando tus raíces de tu fe. Amo el hecho de que quieras aferrarte al árbol en la base y profundizar en el agua. Pero Dios dice que no ha sido lo suficientemente lejos. Dios dice que te estás deteniendo a la base del monte Sinaí. Dios dice esto. Mi intención no era comenzar la tierra en el monte Sinaí. Mi intención está en el jardín. Sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. No te detengas en el monte Sinaí, dice el Señor. Ve todo el camino de regreso al principio donde caminé en la frescura y la tranquilidad de la mañana al caer la brisa y no tenías que trabajar por lo que necesitabas. Lo hice todo, te di la provisión, abrí mi corazón, hablé contigo, te escuché, te sostuve, te di lo que necesitabas. El enemigo tiembla ante mi presencia, se escondió detrás de los árboles hasta que me fui. No tiene ninguna oportunidad ni jurisdicción en este jardín. Ven al Edén, dice el Señor. Ven al Edén, dice el Señor. Sal de tu mente. Deshazte de lo que piensas que yo soy. Acértame por lo que soy. Abre los canales de tu corazón. Te llenaré, te sanaré, te inundaré, te haré grande de nuevo. Te llenaré, 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 te haré grande de nuevo. ¡Gracias! 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 You won't be there until you have it all My heart is yours I sent you And I'll send you as a seal upon my heart As a seal upon my heart For there is love that is as strong as death Jealousy demanding as the grave And many waters cannot quench This love The waters cannot quench This love Come be the fire inside Love me Come be the flame Come be the flame upon my heart Come be the fire inside Love me Sing I don't want to talk about I don't want to talk about you Like you're not in the room I want to look right at you I want to sing right to you I don't want to talk about you Like you're not in the room I want to look right at you I want to sing right to you I don't want to talk about you Like you're not in the room I want to look right at you I want to sing right to you I don't want to talk about you Like you're not in the room I want to look right at you I want to sing right to you I want to sing right to you I want to sing right to you You won't relate until you have it all My heart is yours You won't relate until you have it all My heart is yours Realmente lo crees Estamos diciendo Que no vamos a rendirnos No vamos a parar Hasta que Él tenga todo Amigos míos No son solo canciones No son solo letras Toda la Biblia Está establecida con un fundamento De un sistema de sacrificio Que el Satanás de este mundo El adversario Nos ha convencido De que es arcaico Es anticuado Es incluso bárbaro Y Dios dice no No es una sombra Es poderoso Está en la realidad Está en tu vida ahora mismo Destruye los principados Verás el sistema de sacrificio Está muy vivo hoy En cada palabra de alabanza A través de la canción de tu vida Cada palabra Cada palabra Cada letra Que viene de la frecuencia del corazón Es un sacrificio Que es aceptable ante Él Así que escucha Algo En la próxima canción Algo se tiene que romper en tu vida Verás Nosotros En el cristianismo americano Nos gusta todo Dentro de su agradable Y holístico Pequeño molde perfecto Compras algo en Amazon Y viene roto Lo devuelves El coche se rompe Y lo arreglas Todo en nuestra vida Nos está enseñando Desde esta altura Lo roto es malo Lo completo es bueno Dios dice Lo roto Está completo Alguien necesita escuchar esto esta noche Lo roto Es lo que Él busca Para hacerte santo Lo roto Es la base para construir Porque lo que está roto Es tu naturaleza Es tu humanidad Es cuando Adán y Eva se equivocaron Y Dios dice Mira Si yo voy a llenarlo Tengo que romperlo primero Así que Dios dice Este es el trato Dije antes Bendiciones y maldiciones Sí Pero Dios dice Este es el trato Del nuevo pacto O tú lo rompes O yo tengo que romperte a ti Y es tu elección Algo tiene que romperse Para que Dios Lo haga funcionar Si tu vida no funciona Si tu vida no funciona Dios dice No estás roto Porque no hay manera Dios dice En mi libro En mi fórmula Estás diseñado Para funcionar Siempre y cuando Permanezcas roto En el momento En que empiezas a Quejarte De estar roto Es el momento En que empiezas A estar más roto Pero cuando te das cuenta De que estar roto Es donde Dios Quiere que estés Cuando la vida Se rompa Velo como una oportunidad Para ser más santo Por lo tanto Hermanos Tener por sumo Gozo Enfrentar diversas pruebas Porque la prueba De tu fe La prueba De tu quebrantamiento Produce Madurez Dentro de ti Resistencia Resistencia ¿Para qué? Estás en una carrera No hay tiempo Para detenerse El único tiempo Que tienes Es para estar Quebrantado De espíritu Ellos heredarán La tierra Así que seamos Quebrantados Ante el Padre Levanta tus manos Padre Venimos a ti Y te pedimos Que rompas Las cadenas En nuestras vidas Que nos detienen Libéranos De la prisión De nuestro propio ser En la que ni siquiera Sabemos que estamos Abba te pido Que desciendas Que cures Los corazones Rotos Y que levantes A los que han sido Abatidos Y burlados Aquellos que se sienten Indignos Porque tuvieron Un matrimonio Roto Porque tenían Un espíritu Roto Porque tuvieron Pecado en su vida Porque alguien Pecó contra ellos Padre Desciende Y toma su mano Cuando ellos La extiendan Harías algo más Papá Podrías Liberar A los cautivos En este día No más Prisioneros No más Esclavitud No más cadenas No más Adicciones No más Esclavos Seamos libres No más No más No más No más No más Gracias.